Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal. Amigos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Tremendo partidazo tendremos. Y es que amigos, la selección mexicana sub-17 se enfrenta a la selección de Venezuela en el mundial sub-17. Así es chicos, y antes de comenzar con este video, vayan dejando ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video. Si ustedes creen que la selección de México, la selección mexicana sub-17, vencerá, vencerá a la selección de Venezuela. Y bueno chicos, tremendo partidazo se nos viene. Y es que amigos, la selección mexicana sub-17 se enfrenta a la selección de Venezuela en su segundo partido del mundial de Indonesia. Así es muchachos, vayan poniéndose bien cómodos ya que en este video voy a darles los horarios y los canales en los cuales ustedes podrán disfrutar de este partidazo. Así que ya lo saben, y ahora sí, continuemos. Amigos, por un lado tenemos a la selección de México, el tricolor sub-17, el tricolor juvenil como recordaremos, viene de hacer su debut la jornada pasada, hace algunos días ante la selección de Alemania. Como recordaremos, a México no le fue nada bien ya que terminaron por caer, terminaron por perder 3 goles a 1. Así es muchachos, a la selección no le fue nada bien, y ahora ante la selección de Venezuela buscarán su primer triunfo en este torneo. Y bueno muchachos, el partido entre la selección de México y la selección de Venezuela correspondiente al mundial sub-17 lo podrá seguir por la señal en vivo de... Chicos, este partido lo podrán ver por la señal de marca claro, también lo pueden ver por el canal de TuDN, y ojo, este partido se va a jugar muy pero muy temprano, dará inicio a las 3 de la mañana. Recuerden, horario tiempo de México, mientras que en Estados Unidos dará inicio a la 1 de la mañana, y bueno, y bueno, este partido se va a jugar este miércoles, este miércoles futbolero bastante temprano. Y bueno chicos, tremendo partidazo se nos viene.